Buenos días, jueves 23 de febrero de 2023. Para este jueves está prevista la audiencia de acción de cumplimiento, la cual busca que Mario Aguilera asuma como gobernador interino. La defensa legal de Luis Fernando Camacho desconoce si este fue notificado. No se puede dar cumplimiento a una suspensión o a una suplencia del gobernador cuando no sea una de las causales de inhabilitación que están previstas en el artículo 26. La audiencia de juicio oral contra Rómulo Calvo por el agravio a la Huipala fue suspendida para el próximo 8 de marzo. Los denunciantes esperan una sentencia ejemplarizadora debido a que los delitos no tienen pena. Nosotros vamos a pedir en el juicio oral, público y contradictorio, de que se va a demostrar la culpabilidad del señor Rolando Calvo, de que él ha cometido esos delitos por los cuales se los denuncia. La Asamblea Legislativa Plurinacional trabajará para que Bolivia tenga nuevas autoridades judiciales el próximo 1 de enero de 2024. Es el compromiso del presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Luis Adolfo Flores. Es aprobar hasta el mes de marzo un reglamento o una ley. Sin embargo, el límite, de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, la primera quincena de abril es el límite de aprobación. En Cochabamba, más de 70 fraternidades folclóricas confirmaron su participación en el Corso de Corsos de este sábado 25 de febrero. Anuncian que cumplirán con todos los protocolos de bioseguridad. Vamos a decir que según las proyecciones que están haciendo el municipio y algunas otras autoridades e instituciones, están esperando cerca de 10 mil fraternos más que se van a venir a Cochabamba, a lo que es el Corso de Corsos. Carnaval deja dos hechos de feminicidio en La Paz y 23 huérfanos a la fecha por violencia intrafamiliar. Es una mujer de 21 años, lastimosamente. Esta deja en orfandad a dos menores de edad de 3 y 5 años. Tránsito registró 18 personas fallecidas a nivel nacional y 161 heridos en accidentes de tránsito. En el Carnaval 2022, vale decir el año pasado, 241 hechos de tránsito en general. Y en el Carnaval 2023 hemos tenido un decremento del 12%, vale decir 210 hechos de tránsito. En tres días de Carnaval en La Paz, la basura en el centro paseño alcanzó a las 20 toneladas, un incremento considerable a otras gestiones cuando la basura llegaba hasta 15. Hemos observado que en estos días de Carnaval se ha tenido una generación adicional a la que normalmente se tiene, de casi 20 toneladas de residuos sólidos. El municipio cruceño habilitó tres centros de salud para la atención de pacientes con dengue. Actualmente en los hospitales de primer y segundo nivel hay 141 personas con síntomas de esta enfermedad. Actualmente tenemos 114 pacientes internados dentro de nuestros centros en primer y en segundo nivel, los cuales están recibiendo el tratamiento correspondiente según la norma nacional. La Sala Situacional de Cochabamba determinó que el domingo 5 de marzo se realizará de manera conjunta entre los 48 municipios del departamento la destrucción y limpieza de los creaderos de mosquitos para frenar la proliferación del dengue. La Sala Situacional de Cochabamba La Sala Situacional de Cochabamba Gracias por ver el video.